Bueno ahí vamos a seguir bailando, cabroso Agarra su parejita porque esto se pone bueno Yo veo una pareja que desde que vino, no se suelta para nada Con besos incluidos, ahí está Felicidades, felicidades, gracias, gracias a toda la gente La verdad que... ¿Tú quieres? Juan de la Cubana, dice Un saludo para otro que les dice Para el Chepe, está bueno Ahí está, qué elegante anda este Bueno, un saludo a este De la raza, de la raza va Para la linda gente, si le puede dar espacio pues Dime de la raza va Un poquito así para atrás para que Para que lo fueran bailando Vamos, con presión primero, Juan de la Cubana Luego, ¿Quién dice? De la raza va Vamos a ver si ya viene la raza va Dice Día libre Vamos así Día libre Día libre Día libre Día libre Cabrón ¡Suscríbete! 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 ¡Viene! 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 Una pregunta ¿Cómo se llama esta orquesta? No, a la cuenta de tres, a un solo rumbo ¡¡¡¡¡1, 2, 3!!! Un aplauso para la Orquesta San Salvador, por favor solo por eso vamos a conflacer con la siguiente canción lo vale y la goza hermano, dejamos gente que vive de Estados Unidos anda por acá vacilando esta tarde es un gran placer de verdad verlo completamente en vivo solamente por la tele lo vemos ahora ¡Cumbia! a mí me favorita tu sangre de mi sangre dime cómo quitar de mi boca a tu lunes dime cómo quitar de mi cuerpo mirar al que me dejo una cosa dime cómo olvidar esas noches enteras de amor dime cómo quitar de mi cuerpo suerte de pasión dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón dime cómo quitar de mi boca porque si no amor me muero de condón dime, 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 dime cómo te vino dime, dime, dime cómo mi boca porque si no amor solo estoy, solo estoy dime, 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 cómo te vino dime, dime, dime cómo mi boca porque si no amor mi corazón ¡Morirá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy pensando Se me añade tu mito, mamita No estoy pensando Mirar resultado Mirar resultado Mirar resultado Estar pensando Que amar tiendan en el pan De mi corazón Dice que no Dice que no No, 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 no La verdad que Más que un gusto Un placer de verdad Gracias, gracias, gracias Nos vamos Pero aplaudiendo Va, 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 va Gracias señores De parte de la Secretaría de Cultura De la Alcaldía de San Salvador De licenciado Antonio Duró Y de parte de todos estos músicos tremendos Desde Sino hasta la próxima Dios los bendiga Siempre Porque esta es San Salvador Confía en que estamos aquí A veces los sábados A veces los domingos Aquí estamos a la orden Gracias la verdad ¡Nos vamos! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Buena noche!